Hola, soy Anita Botero. Hoy estoy con ustedes para enseñarles unas papas muy ricas, son unas papas que llevan mi nombre, se llaman papasana. Para las papasana vamos a necesitar papas peladas, lavadas, vamos a necesitar sal, mantequilla derretida y si ustedes tienen este accesorio para la cocina que se llama un mandolín, que es para partir todas las papas más o menos de un mismo grueso. Necesitamos una sartén que podamos hacer nuestro molde de papas y nos desmolde perfecto, entonces quiero enseñarles un truco por si a ustedes les da miedo que de pronto se les vaya a quedar pegado, por lo que las papas las vamos a invertir una vez están y queda como si fuera una galeta, como si fuera una tortilla de papas muy linda, da unas tajadas perfectas, pero nos tenemos que asegurar que nos desmolde perfecto. Entonces les quiero mostrar cuál es el truco para volver una sartén que a ustedes les dé miedo que se les pegue algo, que quede completamente amplia. Esta receta que vamos a hacer hoy la podemos hacer en una sartén con teclón o en una sartén sin teclón. Lo importante es que ustedes a ambas le hagan el truco que les voy a mostrar y les funciona perfecto. Entonces miren, aquí simplemente tengo la superficie, la base cubierta completamente con aceite y le vamos a poner unas dos cucharadas de sal. Vamos a dejar que esto esté humeante. Una vez tenemos nuestro aceite muy caliente y la sal, miren que está humeante, que vamos a hacer, vamos a ponerlo en un recipiente que no sea plástico, preferiblemente vidrio o que aguante la temperatura. Y con un papel de cocina, miren lo que vamos a hacer, vamos a limpiar toda esta sal. Para que ustedes no se vayan a quemar, miren, con la ayuda de una pinza vamos a limpiar muy bien la sal a lo largo de toda la sartén y el aceite, hasta secar y que no nos quede nada de sal. En este momento nuestra sartén quedó antiadherente, yo les prometo que nada se les va a durar, lo más importante es que cada vez que se va a limpiar la sal. Si ustedes la vayan a usar, deben hacerle este proceso, porque para una futura receta, si se les pega porque ya fue lavada, entonces, para esta receta ya tenemos lista nuestra sartén para preparar nuestro molde. El aceite de papas vamos a partir las papas en el mandolín, miren que mi mano permanece muy abierta, no obstante hay mandolines que tienen aquí un accesorio protector para que ustedes no vayan a tener un accidente, nunca se deben puñar así, ya que las yemas de los dedos pueden sufrir un accidente. Miren que siempre es con la mano, completamente plano y él nos ayuda a partir unas tajadas uniformes. Otro consejo que les doy es que miren que tengo mis papas en papel de cocina muy secas, para evitar que se me resbale el alimento en la mano y cortarme. Para nuestra receta debemos tener las papas partidas y una vez partidas no las lavamos. Bueno, tenemos ya nuestras papas partidas, lo importante es trabajar muy rápido para que no se los pongan como grises por la oxidación que sufren con el almidón, sino de una vez hacerlas. Ustedes se preguntarán si no tienen mandolín para partirlas, con mucha paciencia, con cuchillos se pueden partir, lo importante es que la tajada sea un poco uniforme para que la cocción sea pareja. Vamos a poner mantequilla derretida en nuestra base del molde y vamos a poner nuestra primera capa. Como les conté que esto se desmoldaba, para mí es muy importante que ustedes esta primera capa la pongan muy bien, muy bonita, que finalmente es la que se nos va a ver. Estos moldes de papa, lo ideal es ponerlos con la papa bien organizada, una sobre otra, porque ya se va a empezar a cocinar y va a bajar. Entonces, si la ponemos bien puesta desde el principio, tenemos una muy buena cantidad de papa en nuestro molde. Yo calculo más o menos una papa, papa y media de buen tamaño por persona para este tipo de receta. Entonces, vamos a ir alternando capas de papa, siempre sazonamos entre cada capa, con un poco de sal, pimienta, y vamos a también a ir alternando mantequilla derretida. Entonces, vamos a sazonar un poco de pimienta, entre capa y capa, un poco de sal, y con la brocha, mantequilla derretida. Vamos a poner otra capa de papas y así sucesivamente hasta llenar nuestro molde. Tenemos ya nuestra última capa y miren que acá en el medio pongo todos los recorticos y todas las punticas de las papas para no desperdiciar nada, finalizamos con mantequilla, con sal, con pimienta, y nos la vamos a llevar para el fogón. Las personas que dirán, bueno, es que ese molde está muy grande y somos solo dos personas, miren, ideal una cacerola de huevos. Cualquier sartencita que ustedes tengan, pueden hacer una porción que sea para el número de personas que ustedes quieran. Esta me da más o menos para ocho personas, seis a ocho personas. Vamos a ponerle la última cantidad de sal y pimienta. Nos la vamos a llevar para lanzarte en fuego bajo. Vamos a estar cuidándola y el olfato en este momento va a ser nuestro gran aliado para oler que la papa no se nos vaya a estar dorando mucho. Se demora más o menos 45 minutos en el fogón. Otro truco que yo hago es que le pongo una tapa o un papel de aluminio engrasado por la primera media hora y luego la destapo para ayudar al ablandamiento de la papa. Tenemos listas nuestras papas, Ana. Miren que yo las había cubierto con un poco de papel para afinado para evitar que se me pegaran de pronto a la tapa. Con un chusito vamos a probar y veo que están completamente ya hechas por los bordes. Veo que están de un dorado súper bonito, pero me gustaría obtener una capa un poquito más dorada acá en esta superficie. Entonces, si su sartén es metálica, puede ir al horno por unos 10 minuticos a que se dore únicamente con el calor de arriba. Si no, lo que podemos tratar es de invertirla en la tapa, desmoldarla para dorarla un poco por debajo. Si no, la servimos así. Entonces, yo me la voy a llevar para el horno unos 10 minuticos con el calor de arriba. Tenemos listo nuestro molde, ya salió del horno, vamos entonces a desmoldarla y tenemos nuestra galeta de papa o papa sana. Recuerden que es una receta muy fácil de hacer, es una manera de variar sus papas bien ricas. Practiquen el truco de la sartén, devolverla antiadherente, eso les sirve para cualquier proceso, cualquier sartén que ustedes tengan que se les hubiera pegado bastante. Espero que hayan disfrutado, quédense en casa y sigan cocinando con la cafetiera en casa.